El Consejo Municipal de Ciudad Nueva aprobó por unanimidad la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuesto. El alcalde Hugo Mita señaló que se invertirá 44 millones de soles en la construcción de locales y la renovación de pistas y veredas. ¿Daria esta obra para utilizar un recurso de este tipo para la construcción total? Yo creo que lo importante es, sí, considero que es importante. ¿Por qué? Porque tiene pista atlética, tiene la valla olímpica para la primera división. Obras por impuesto es un sistema que permite a las diversas empresas que elaboran en el Perú ejecutar proyectos a cambio de tributos. En Tacna, el distrito de Ciudad Nueva, es la primera jurisdicción donde se aplicará esta modalidad. Y felicito a cada uno de los regidores el día de hoy por la decisión que han tomado en bien del desarrollo de la institución nueva, de que la sobra por impuesto es una norma, es un beneficio que ha dado el gobierno central y nosotros simplemente lo estamos acogiendo. De los 44 millones de presupuesto aprobado, 23 se utilizarán en la culminación del complejo deportivo que funcionará en el Estadio Maracaná. 7 millones se usarán en la construcción de locales para los discapacitados y adultos mayores. El día de hoy no es solo importante porque se está desarrollando la ceremonia, sino porque también se vienen grandes cosas para el distrito de Ciudad Nueva. Sí, yo creo que el día de hoy ha sido un día importantísimo, hay una sesión de regidores. Y felicito a cada uno de los regidores el día de hoy por la decisión que han tomado en bien del desarrollo de la institución nueva. Los últimos 3 millones serán usados en la renovación de pistas y veredas de los 23 comités que hay en Ciudad Nueva. El alcalde indicó que Pro Inversión hará una licitación para designar a la empresa que ejecutará las obras.